Es la palabra Llevarte en un camino, nada más fácil que respirar Y tu bella con el centro, te lo pido por tu lado Y tu manchón tiene las huellas de una playa en pleno verano Has hecho en amor más veces que mi abuela Llevarte en un camino, nada más fácil que respirar Y tu sabiendo que no eres el mejor partido Y tu me voy de encontrar un pido Y es que si yo no estoy como un pido No quiero que aconseguirme, que seas fatal Si en el pasado tengo siempre la pensada así Bendito sea el que estuvo antes de mí Es la hora que seas bien, la hora que se te quiere Cuando encuentras lo que tú encontraste aquí Si en el pasado tengo siempre la pensada así Bendito sea el que estuvieron antes de mí Somos solos y no toco escuelas Yo tengo una pasión Cuando lluvias en la cama Yo me llamo 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 Yo me llamo